El cantante colombiano Andrés Cepeda se presentará en un mismo escenario por tres días consecutivos en tres formatos completamente diferentes. En este 2017 el compositor bogotano se prepara para una serie de giras y proyectos especiales, los que comenzará con estas tres presentaciones en la capital del país. El 23 de marzo abrirá con el concierto Mil Ciudades, un repertorio que recorre sus más grandes éxitos y los temas que le hacen parte de su más reciente trabajo discográfico. El día 24 veremos a un Andrés Cepeda íntimo y exclusivo, acompañado por su gran amigo y guitarrista D'Artagnan. Y su cierre será el 25 de marzo a ritmo de un Big Band, un formato que hace parte de la personalidad de Cepeda y en el que interpretará famosos boleros. El Teatro Jorge Eliezer Gaitán es el escenario escogido por el cantante de Desesperado para este gran evento musical. Hola amigos de Bogotá, soy Andrés Cepeda y quiero contarles que estoy feliz de presentarles la temporada Andrés Cepeda en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Estaré presentándome el 23, 24 y 25 de marzo. El Teatro Jorge Eliezer Gaitán